Ayer, Norma Palafox y Juliet Torres interactuaron en redes sociales, para presumir sus atléticos cuerpos a sus millones de seguidores, pues mostraron los resultados de una vida dedicada al ejercicio y una sana alimentación. En Instagram, Norma Palafox, quien cuenta con 1.9 millones de seguidores, publicó tres imágenes en las que se puede observar a la futbolista de Chivas que está en el campo, para apreciar la puesta del sol. La deportista, que se ha dado a conocer por su talento para el fútbol y su cuerpo, no dudó en resaltar sus tonificadas piernas y glúteos para deleitar a sus seguidores. Un atardecer y yo, fue lo que comentó Norma Palafox en su publicación, la cual recibió más de 211.000 me gusta y 1.170 comentarios en menos de 15 horas. Por su parte, Juliet Torres también optó por complacer a sus 5.7 millones de seguidores en Instagram, y posteó una imagen en la que el centro de atención es la parte trasera de su cuerpo. La modelo luce en la imagen, una blusa con estampado animal y un pantalón de mezclilla ajustado que está recortado de las piernas. Además, Juliet Torres comentó, aunque estén lejos yo los siento cerca. Gracias por sus likes. El poste Juliet Torres atrajo la atención de sus seguidores, pues más de 83.000 personas le dieron me gusta en menos de 17 horas. Norma Palafox y Juliet Torres son dos bellas mujeres mexicanas, que han logrado destacar en redes sociales y en el ámbito deportivo. Pues no tienen pena de mostrar sus siluetas, mismas que han logrado con disciplina y varias horas de entrenamiento en el gimnasio. Si aún no eres seguidor de Norma Palafox o de Juliet Torres, este es el momento ideal, porque de esta manera puedes estar al pendiente de lo que publiquen estas dos mujeres que dedican gran parte de su tiempo para ejercitar sus cuerpos.